No nos olvidamos de la plata, que si bien es cierto que sigue sin dar señal de compra, está dando forma a un claro triángulo ascendente que si es capaz en las próximas semanas, meses, de superar esa zona de los 30 dólares en velas semanales y con holgura, estaría terminando de confirmar ese triángulo ascendente con importantes implicaciones alcistas para el precio en términos de medio y largo plazo. La condición que le exigimos, que sea capaz de batir con fuerza esa zona de los 30 dólares, si lo hace, la teoría nos dice que como mínimo debería recorrer al alza lo que es la anchura del triángulo y esto le llevaría a niveles cercanos a los 42-43 dólares, pero vista la estructura de precios de medio y largo plazo, se diría que puede ir incluso más allá. No descartaría incluso un movimiento hacia la zona de máximos históricos, los máximos que marcó en 2011, en la zona de los 50 dólares 11. Pero como siempre digo, no nos adelantemos a los movimientos, esperemos que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y cuándo y recordemos que la clave está en esa zona de los 30 dólares.